Amigas, amigos, bienvenidos a la información. Oiga, pues, sí recuerda usted el caso de Petróleos Mexicanos Internacional, sí, PMI, la filial que tenía 30 años, tantos años, bueno, desde el periodo neoliberal. Hoy se habló de ello, pocos han tomado el tema. Hablamos de la refinería de Deer Park, hablamos de los negocios de Salinas, Cedillo, Fox, Calderón y el mismo Peña Nieto. Hoy el presidente habló del tema, de hecho comentó, pocos han mencionado esto y es que Deer Park, Petróleos Mexicanos Internacional, fue creado como una empresa para saquear al país. Sí, eso fue PMI, el gran huachicoleo internacional de petróleos mexicanos. Mientras a la empresa se la cargaba el carajo, ellos crearon, sí, los neoliberales, los creanatos, crearon en Holanda, se protocolizó Petróleos Mexicanos Internacional, una serie de empresas fuera de la ley, se les llama off-source. Pues bien, parece que ya también llegó la hora. Hace días leía al respecto que cambiaba Petróleos Mexicanos Internacional, pero que operaba como una sociedad anónima, al margen de Pemex. Hoy rectificó el presidente Andrés Manuel López Obrador, que dijo, vamos a limpiar. Habló del caso Oro Negro, de los ex directores de Pemex, de Hacienda, de los expresidentes, la puerta giratoria. Cuánto, cuánto mugrero presidente destapó el presidente Andrés Manuel López Obrador, todo lo que pasaba en ese entorno pequeño, en esa pequeña oligarquía, donde PMI era la gallina de los huevos de oro. Dijo muchas cosas al respecto. Tengo los datos de ese negocio turbio, del que se habría beneficiado bastante Vicente Fox Quesada, igual se benefició Borolas, igual se benefició Jotolón Peña, igual se beneficiaron Salinas y Cedillo, que fueron los grandes creadores. No fueron solo los banqueros, con razón tenían tanto miedo que llegara la presidencia Andrés Manuel López Obrador. Deer Park, la refinería, Houston, Petróleos Mexicanos Internacional, el gran negocio se les ha caído de las manos. Al menos 10 de los principales directivos ya fueron cambiados, ahora estarán bajo la tutela, es decir, dependerán directamente de Pemex. Ya no pueden operar como una asociación civil, como una sociedad anónima, perdón, una sociedad anónima, al margen de Pemex. Que porque se ponen nerviosos los mercados, que porque son cuestiones técnicas. No, 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 no. Esos fueron cuentos chinos, ya están atorados. Esto es una buena información, porque desactivan uno de los grandes diques de contención, uno de los grandes bloques que impedían que llegara el desarrollo a la dependencia del Estado, a Pemex, si tanto saqueo antes no acabaron por exterminarla. De hecho, hasta pensaban hacer el SAT como un organismo independiente en 2006. Tantas cosas reveladas. Esto es madrazo para quienes han siempre lucrado con el país. PMI, sí, el gran negocio de Salinas, de Cedillo, de Fox, de Calderón y de Peña, ya lo desmantelaron. Está en plena recomposición. Se les acabó la gallina de los huevos de oro, porque a pesar de ya no ejercer la presidencia de la República, seguían de ahí, mire, mamando, mamando y dando topes, y dando topes. Pero el presidente dice, y de hecho comentó, comenta, aquí lo tengo. Dice, de esto casi nadie habló. Es que eso está afuera, presidente, de lo que es los medios de comunicación. Mira, 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 sí, pero en estos medios estamos para atorarlos. Fue el atorón de pronóstico reservado. Quédense conmigo, aquí traigo los datos, la información. Vamos, vamos allá. Le pido, denle like al video, suscríbase a ACM Canal 54, puche la campanita para que le llegue toda la información, y vamos, vamos a ella. Mire usted, Petróleos Mexicanos, investigan, claro, Oro Negro, la empresa que fue propiedad de los Hill Whites, los ligados a Francisco Gil Díaz, el secretario de Hacienda de Vicente Fox Quesada. La declararon en quiebra, ahí invirtieron incluso recursos relacionados con Afores. Es decir, agarraron dinero del pueblo para meterlo ahí y ahora traen problemas. 22 mil millones, no más, 22 mil millones. El mandatario afirmó que los funcionarios alegaban que se trataba de cuestiones técnicas y que estos son organismos independientes. Además, que había que cuidar los mercados para no generar nerviosismo. Los organismos financieros deben decir que no debemos, que no debe haber corrupción. Bueno, esto es parte de lo que dijo hoy el presidente. Pero el grupo PMI era el oscuro negocio privado de Pemex. Y es que operaba como una planta, como un negocio al margen de Pemex. Así fue, Petróleos Mexicanos, Comercio Internacional, PMI, Comercio Internacional. 40 compañías creadas en paraísos fiscales fue parte de lo de PMI. Peña fue de los que más baño se dio. Tanto en los gobiernos del PRI como en los del PAN, durante más de 20 años, el grupo PMI, compañía privada, estaba al servicio siempre de la gente que gobernó este país. Por supuesto, hoy se dio a conocer, ya sabía yo de los cambios, de hecho aquí los tiene. Se llama Ulises Hernández Romano, el nuevo director de PMI Comercio Internacional. Es una persona muy capaz, pero aparte de él, y aquí está el comunicado, también se nombró a Agustín Armando Mejía Sánchez en la Subdirección Comercial de Crudo, Emilio Zampaio Trujillo y de la Subdirección de Análisis de Crudo, a Celina Torres Uribe, también Luz Enriqueta Willy Cota como Directora Comercial de Productos, Ana Margarita Pérez Miranda como Coordinadora Técnica de PMI, Sandra Méndez Ramírez como Subdirectora Comercial de Ventas y Mercados, luego se va a designar a Vanessa Julia Ramírez Inches como Directora de Finanzas, a Noemí Lorde Méndez de Alenzuela como Coordinadora de Empresas Filiales a PMI, y a Edgardo Gerardo Durán Garrido como Subdirector de Tesorería. Se acabó el negocio de PMI, así terminó el negocio, y esto dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador al respecto. Escuchemos al presidente. Yo aprovecho para informar, la vez pasada me lo preguntaron, pero como no se ha dicho nada sobre el tema, quiero comentarles de que se hizo una renovación completa en Pemex Internacional. ¿Aquí algunos de ustedes planteó en una ocasión? Yo, presidente. Sí. Yo le dije que… Por eso, aquí salió, pero además nosotros ya estábamos siguiendo este asunto y se instruyó para limpiar Pemex Internacional. Es que algunos estaban ahí, llevaban casi 30 años. Se convirtió en una sociedad anónima. Imagínense una empresa que vendía… No, vende y compra petróleo. Todo el petróleo crudo, un millón de barriles diarios, fijan los precios mediante fórmulas y deciden a quién vender y compran todo. Y estaban distantes completamente del gobierno. Le dije, presidente, le dije que el huachicol estaba… El huachicol internacional estaba ahí en PMI. Estamos limpiando. O sea, se reunió el consejo de administración y se cambiaron a 10 directivos, empezando por el director general, por los de arriba. Entonces, todas esas cosas. Y era excusarse de que se trataba… Primero, es muy curioso, ¿no? Que dicen, son cuestiones técnicas. Entonces, no cualquiera se puede meter ahí. Entonces, no hay que meterse. Segundo, son organismos independientes. Yo recuerdo que cuando estábamos en la elección del 2006, hubo una propuesta, como era evidente de que se iba a ganar y precisamente por mantener los privilegios fiscales, ¿saben qué querían? Estuvieron a punto de declarar la autonomía del SAT para que al llegar no pudiéramos tener nada que ver con los ingresos, con la política fiscal. Les preocupaba eso. Entonces, es técnico, es autónomo. Y lo tercero, hay que tener cuidado con los mercados. No vaya a ser que se generen nerviosismos. ¿Qué van a decir las calificadoras? Pues, ¿qué pueden decir los mercados? ¿Qué pueden decir las calificadoras? ¿Qué pueden decir los organismos financieros? Pues, que no debe de haber corrupción. Por eso nos están dando toda la confianza. Es exactamente lo opuesto. Pero eso lo usaban de pretexto. Por eso los secretarios de Hacienda tenían tanta fuerza durante el periodo neoliberal. Los presidentes tenían que hacerles caso. Los tenían apantallados. Cuidado, esto no se puede mover. Aunque se tratara de algo irracional. Entonces, todo eso es cambio. Yo les comentaba que cuando se presentó el nuevo plan de desarrollo, pero no de mala fe, sino por... Bueno, es lo que tiene que ver con PMI. Petróleos Mexicanos Internacional es, al final de cuentas, una empresa que pertenece a Pemex y esto ya lo ubicó en su real dimensión el propio presidente de la República. Es información importante que no va a ser desglosada con tanta corrupción y saqueo. Son miles de millones de dólares los que se fueron al caño a través de PMI. Hoy PMI, no más al margen de Pemex. Está dentro de Pemex, es de Pemex, les ha quitado el presidente la gallina de los huevos de oro. Informadas, informados. Amigas y amigos, no los vayan a cuentear. Que no nos den ya más atole con el dedo. Esta es la información de lo más relevante porque nadie quiere hablar del tema. Se perjudica a muchos machuchones. Pues es la cuarta transformación. Ni modo, aquí sí hay información real. Sale, amigas, amigos. Nos vemos en la próxima. Sale, nos espero. Bye, bye.